Y las condiciones de la carretera se mejoraran por parte de las autoridades de los gobiernos y pues que han proporcionado varios accidentes, ¿verdad? Y creo que Chaclán tiene los recursos, más hace falta que el gobierno los canalice mejor para el bien de todos los ciudadanos chaclenses. Gracias. Gracias.